Hacemos un urgente llamado para que se adopten las acciones preventivas y correctivas que disminuyan los altos niveles de mercurio en el río Suratá, el cual abastece de agua potable a Bucaramanga y 12 municipios de Santander. El 28 de julio el acueducto de Bucaramanga dio a conocer el resultado de las muestras realizadas a dicha fuente hídrica, las cuales indicaron un aumento significativo en los niveles de mercurio en el río. El reporte detalla que los niveles de este metal pesado pasaron de 100 microgramos a 163 microgramos por litro entre enero y julio del 2022. Aunque la empresa de acueducto de Bucaramanga señaló que el agua suministrada a los ciudadanos cuenta con calidad requerida, no se han tomado las medidas suficientes para disminuir los altos niveles de mercurio en el río Suratá y por el contrario, la población de las zonas ribereñas sigue enfrentando un alto riesgo para su salud ante el aumento de mercurio en el agua. El pasado 17 de mayo del año 2022, la Defensoría del Pueblo realizó requerimientos específicos a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Y a pesar de la urgencia para que se tomen medidas, a la fecha no hemos recibido respuesta de fondo a los requerimientos ni se cuenta con un plan de acción definitivo. Para contrarrestar la contaminación con mercurio de este y otros ríos, la Defensoría del Pueblo insta a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Minas y Energía, Salud y Protección Social, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales, para que avancen en la implementación de medidas para eliminar de manera segura y sostenible el uso de mercurio en los procesos de minería. Tal como lo establece el Convenio de Minamata y para que se avance en los procesos de formalización minera. Nuestro equipo de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente y de la Regional Santander seguirá acompañando a las comunidades con el fin de que se logre la garantía de su derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano.